hola a todos en este vídeo les vamos a enseñar a cómo encontrar las respuestas correctas de un examen o de un archivo de google forms para ello lo primero que tienes que hacer es abrir tu navegador de google chrome y una vez dentro de la google form o el documento de google tienes que encontrar una pregunta que sea como esta tipo de dos opciones disponibles tienes que subrayar en la pregunta luego clic derecho y presiona donde dice inspeccionar antes se podía encontrar la respuesta correcta si una era verdadera y otra era falsa dentro de esta línea de código sin embargo google ha actualizado su aplicación de google forms y ahora no es posible encontrar la respuesta correcta antes se podía hacer esto pero ahora ya no se puede por más que busques dentro de este código cuál es la respuesta verdadera y cuál es la falsa no lo vas a encontrar así que espero ahorrarte tiempo para que dejes de buscar la respuesta correcta dentro de google forms espero que te haya gustado este vídeo si quieres más tutoriales de este tipo no no dudes en suscribirte y si tienes alguna duda no dudes en dejarla abajo en los comentarios No te olvides